Atención, estos son los centros de canje pilón, acuda al más cercano a su domicilio, canal de Miramontes 2716 y preces Coapa, camino nativita, número 13, local 10, plaza Aristos, colonia Jaltocan, calzada Hermitix, tapalapa 160, después de puente Tipla, colonia El Santuario, monte Arara 220, colonia Lomas de Chapultepec, Plutarco Elías Calles 1078, colonia Reforma y Cacíhuatl, pilón olímpico, nada que perder, mucho que ganar.